Bueno, nos vamos a quedar escuchando entonces al señor Santiago Felius. Santiago, muchas gracias también por haber participado en el programa, ha sido un placer. Se está presentando, Santiago, el viernes 2 de diciembre, entonces en La Trastienda. Perfecto, entonces que te vaya muy bien allí, ¿eh? Muchas gracias y nosotros nos vemos mañana a las 21 horas y ahora nos quedamos escuchando la semana. La Trastienda 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 La Trastienda